COIN suma 27 infectados de COVID en el fin de semana. Así, en los últimos siete días se han confirmado 72 contagios y 160 en dos semanas. El número de fallecidos sigue siendo de 21. La tasa de incidencia está en 705,7 casos por cada 100.000 habitantes. El Distrito Sanitario del Guadalhorce suma 226 enfermos desde el viernes. Los detectados en una semana son 509 y 1.084 en la quincena. Los fallecimientos son 154, con una muerte más en los últimos días. La incidencia del virus por cada 100.000 habitantes es de 693,5.